Hoy en Revista Tribuna Roja vamos a saludar a alguien que jugó en Defensores de Cambaceres, también estuvo en el fútbol de Primera División, el Gallo Silvio Duarte, un gusto vernos a través de esta imagen después de mucho tiempo. Hola Gaby, el gusto es mío y bueno, después de mucho tiempo nos volvimos a contar. Bueno, ¿cómo estás Gallo? ¿Qué contás? Ser tranquilo, como te comenté anteriormente, en casa, tratando de llevar esta pandemia que nos ha golpeado duro a todos, pero bueno, llevándola de la mejor manera y entrenando con los chicos vía Zoom. Nos cambió la vida un poco a todos este tema de la pandemia, nos tuvimos que acostumbrar a algo que no era habitual para nosotros. Sí, la verdad que sí, es muy duro porque bueno, uno está acostumbrado a trabajar en campo y de esta manera se está haciendo muy difícil, pero bueno, hay que saber sobrellevarla y tratar de que esto pase lo más rápido posible. Gallo, ¿seguís vinculado al fútbol? ¿Estás trabajando en las juveniles de Defensa y Justicia? Sí, hace cinco años que ya estoy trabajando en el club, empecé en infantiles y después me tocó estar en juveniles. Al poco tiempo ingresé en juveniles y hace fácil cuatro años que estoy en juveniles. ¿Con qué categoría estás ahora? En este momento tengo sexta división. Bueno, hasta ahora es categoría 2003 y bueno, el año que viene tomaría la 2004. Bueno, y Defensa y Justicia es un club que en los últimos tiempos, los últimos años, ha tenido un crecimiento muy importante. Sin ir más lejos, me hablás de juveniles y tienen un previo que muestra el crecimiento de la institución. Sí, la verdad que sí. Defensa ha crecido muchísimo en estos años, se ha logrado mantener de forma, de una muy buena forma en primera división y estando en primera división creo que las cosas van mejorando mucho para la institución. De hecho, siempre hay mejoras, la cancha se hizo nueva, el predio se está acomodando muy bien, el predio donde trena primera y nosotros tenemos el predio de Capilla en Ruta 53 que también disponemos ahí. ¿Cuál es el secreto de un club como Defensa y Justicia que era del ascenso, que incluso llegó a jugar con Cambaceres para que tenga este crecimiento y se mantenga a través de estos últimos años? Bueno, ha tenido una buena racha después de poder ascender, creo que ha mantenido un estilo de juego del cual todo el mundo habla, que propone, que juega y que lo hace o intenta hacer en todas las canchas y eso es algo muy positivo a pesar de que año a año cambian los planteles, la identidad de juego siempre es la misma y después los proyectos a largo plazo creo que son muy beneficiosos para cualquier club. ¿Y en lo institucional hay un apoyo económico externo que es muy valioso? Sí, está el apoyo externo y Defensa cuando me tocó jugar es un club ordenado donde no se cometen o no se hacen locuras y siempre apuesta a hacer lo que te venía diciendo, a tener una calidad de juego y no limitarse y cometer errores que después te llevan a atacar. ¿En qué año llegaste a jugar en primera en Defensa y Justicia? En el 2001 tuve la primera etapa después que me fui de Cambaceres y después volví a jugar, tuve dos etapas en el club y la segunda fue en el 2009. ¿A Defensa y Justicia en el 2001 llegas de Cambaceres con Maxi Benítez? ¿Puede ser? Sí, con Maxi, Pablo Casado, incluso Gaponte y otros chicos más que eran de estudiantes como el Pataseja, Lezica, por ahí hay algunos más y ahora no recuerdo. Bueno y te terminaste afianzando ahí en Defensa y Justicia y a Godoy Cruz también llegas junto con Enegro Benítez a la misma etapa. Sí, jugamos un año en Defensa y después nuevamente nos fuimos juntos a Godoy Cruz y bueno después de un año en Godoy Cruz, bueno a mí me compran el Patase, ¿no? Esto acá entre nosotros, el negro es un personaje, ¿no? Bueno, el negro es un amigo, bueno nosotros nos conocimos a las inferiores de Estudiantes de La Plata, nos tocó quedar libres y bueno y después nos fuimos a Campaceres, de Campaceres nos fuimos a Defensa y Justicia y de Defensa y Justicia a Godoy Cruz así que tuvimos un largo tiempo juntos, ¿no? ¿Y cómo fue eso de afianzarte en la primera Godoy Cruz y jugar en la elite del fútbol argentino? Obviamente es el sueño y la ambición de todos jugadores de fútbol. Sí, la verdad que sí, me tocó ir a Godoy Cruz en una etapa donde había peleado el descenso, se había salvado la última fecha, nos llevó dos o tres años acomodarnos, tratar de pelear cosas importantes y bueno, en el 2005 logramos algo histórico para el club que fue el ascenso a primera división, ¿no? Y sin dudas para vos debes ser uno de los logros que atesoras con mayores recuerdos, con mayor nostalgia. Sí, ni hablar de lo máximo que logré en mi carrera de futbolista, así que siempre muy presente, a medida que pasan los años uno se pone más nostálgico y esos recuerdos los tiene flor de piel, ¿no? Volviendo un poco a tu pasado futbolístico, inferior de estudiantes, ¿cómo se dio la posibilidad de llegar acá en Baceres? ¿Quién te llamó en ese momento? ¿Qué año era? Era a medida del 2000 o 2001, no recuerdo bien, pero bueno, nosotros quedamos libres y con Maxi nos íbamos a ir a jugar afuera, no salió, ya en Baceres está en torneo, nosotros llegamos medio a pitar el torneo y nos costó acomodarnos y bueno, de esa forma llegó, todos sabemos que Campaceres acude a las inferiores de estudiantes o de gimnasia y nosotros tuvimos la suerte de caer en ese momento. ¿Estaba Lalo Borgaeri de técnico? Sí, Lalo estaba, cuando llegamos estaba Lalo, sí. ¿Y qué recuerdos tenés de esa época, de esos campeonatos? Sí, fue muy corto el paso mío en Campaceres, desde ya el mío y el del negro, pero bueno, como te decía, veníamos de jugar mucho tiempo en reserva de estudiantes, bueno, llegar al club con un equipo ya armado, fue difícil, nos costó bastante la adaptación, pero bueno, después nos acomodamos y bueno, y seguido a eso, bueno, nos vuelve a llamar el negro agüero que había asumido en Defensa y Justicia, ¿no? Aparte era tu primera experiencia en el fútbol del ascenso, venías a jugar en inferiores de estudiantes y obviamente el roce del ascenso es diferente. Sí, el roce, imaginate que como decís vos, es muy diferente, en ese momento, hoy quizás no, pero las canchas eran distintas, nosotros jugábamos prácticamente en la cancha de primera división porque antes la reserva jugaba previo al partido de primera y entonces acostumbrarse a campos de juego que por ahí no estaban en buen estado y bueno, y el ritmo y el roce era muy diferente. Y aparte te tocó una época donde Cambaceres se cogió con los grandes de esa divisional, con nombres, con una trayectoria muy valiosa en esa categoría. Sí, era un año que fue muy competitivo, había equipos que en ese año compartían con nosotros, que habían jugado Nacional B, no sé si algunos también en primera, después a lo largo del tiempo les ha tocado, me acuerdo de uno especial porque bueno, a nosotros nos tocó ganar un amplio resultado, Sarmiento de Julio, y bueno, Sarmiento después llegó a la máxima categoría también, así que era muy competitivo, ese año fue muy competitivo la minoría política. Mencionaste a Sarmiento y te referís a ese triunfo de noche cuando Sarmiento venía a puntero y Cambaceres se impone 6 a 2, de los mejores recuerdos que tenés en el club. Sí, la verdad que fuimos a Junín, como decís, ante un gran equipo y nosotros a pesar de no venir bien, creo que hicimos un gran partido y tuvimos un resultado muy agultado. ¿También en ese campeonato te tocó jugar esa noche en cancha de Banfield cuando le ganan a Temperley 5 a 3? Sabés que no recuerdo bien, me quedó tocado Junín porque bueno, era un equipo que venía peleando ahí arriba y nosotros lo logramos bajar, por así decir, tuvo un golpe duro contra nosotros, no recuerdo bien si con Banfield estuve, con cancha Banfield estuve, no recuerdo bien. Recién mencionaste al Negro Agüero que te llevó a Defensa y Justicia, hoy el Negro Agüero está dirigiendo Defensores de Cambaceres. ¿Qué clase de técnico es? ¿Qué enseñanzas te dejó Agüero? Bueno, el Negro que me tocó estar en inferiores de estudiantes fue el que me trajo de mi pueblo, que fue con Marcos Conigliano a ver juveniles de mi pueblo, de Maipú y bueno, me trajo estudiantes, tuve un largo tiempo hasta que me tocó irme de estudiante, él me conocía muy bien y bueno, a causa de eso después me llevó a Defensa, de Defensa me llevó a Rodríguez Cruz y bueno, la verdad que me tenía muchísima confianza, sabía lo que podía rendirle y bueno, como siempre, muy agradecido a él. ¿Siempre hubo un trato especial con el Negro? Sí, la verdad que sí, bueno, el Negro jugaba de Central, yo también, quizás la afinidad vendría por ese lado, no lo sé, pero sí, tuve una buena relación y de hecho fue el que más confianza me ha tenido, ¿no? ¿De dónde viene el apodo de Gallo? No, mi viejo le dicen Gallo y de ahí todos, mi hermano también le dicen, así que... Son todos Gallos. ...y no sabemos por qué. Y esas historias lindas que tienen y atesoran cada jugador, ¿tenés alguna en especial para contar? Y sí, lo más notorio, el recuerdo más grato fue cuando, como decías vos, en Godoy Cruz, nos toca ascender, la verdad que ese momento fue muy gratificante para nosotros porque bueno, tuvimos un gran año, no es como ahora, eran dos torneos de cual uno terminaba a mitad de año y entonces de ese habíamos logrado ser campeón, se jugaba la segunda etapa y íbamos, teníamos una continuidad hasta la fecha 10 y después tuvimos un bajón y en ese año se jugaban tres finales, nosotros ya con ganar el primer torneo teníamos la posibilidad de jugar tres finales y en la primera nos tocó Chicago y logramos pasarla, un partido muy difícil y la verdad que ese día la cancha del Malvinas, verla completa de borde a borde, un hincha de los dos lados, pero muchísimo más de Godoy Cruz, la verdad que ese día fue inolvidable, toda esa noche fue inolvidable para nosotros, para todo el grupo. Y debe ser muy impactante jugar en ese escenario donde jugaste muchas veces y que fue sede de la Copa del Mundo del 78 y al margen con esa ciudad que es tan bonita, con ese entorno de las sierras, es un muy lindo estadio para jugar al fútbol. Sí, también tuve la suerte de jugar en el Minela cuando me tocó estar Reynaldo Sivi, la verdad que fui bastante privilegiado a jugar en estadios mundialistas, pero bueno, siempre recato, lo que más recato es ese día porque en el Malvinas verla como comúnmente se ven cuando se juegan los Boca River, llena de borde a borde, para un club que, bueno, que nunca había estado en primera y que logró el ascenso, llenar esa cancha fue muy emotivo para todos nosotros, ¿no? Gallo, hoy mencionabas al negro Benítez, ¿cómo era concentrar con él? Imagino que no te dejaba dormir. Sí, el negro es un plaga. Tengo, como te dije antes, una amistad y a pesar de, bueno, de hoy estar en un camino distinto, siempre nos hablamos, tenemos ese diálogo que, bueno, que siempre lo vamos a tener porque creo que la amistad que forjamos hace tiempo atrás sigue presente. Bueno, y ahora dirigiendo las Inferiores de Defensa y Justicia y haciendo alguna otra actividad o abocado plenamente a ellos? No, abocado plenamente a ellos y ahora me toca cuidar a mis hijos todo el tiempo que no pude antes, ahora me dedico a ellos cuando no estoy en el club. ¿Cuántos chicos tenés y qué edad tienen? Cuatro. Tengo, sí, de 23, 19, 15, porque van a cumplir 15 y uno que apareció ahora de dos añitos y medio. Es el que se escuchaba recién de fondo. Es el que se escucha y es que ahora, después de muchos años, es el que más está conmigo debido a que, bueno, ahora tengo mucho más tiempo que antes, ¿no? Y ser padre a esta edad después de haber vivido ya otras etapas es distinto porque el pensamiento y las necesidades de los chicos también son diferentes. Sí, la verdad que, bueno, que es diferente y, como te decía, yo siempre estuvieron conmigo los otros tres, pero bueno, en este caso, al estar mucho más tiempo en casa y no estar viajando continuamente, este me demanda más tiempo, comparto más tiempo. De hecho, está casi todo el día conmigo porque la mamá trabaja también cuando nos turnamos, así que es una linda experiencia y trato de estar siempre con él. ¿Y te costó en su momento tomar la decisión de dejar el fútbol? ¿Lo maduraste o de un día para el otro dijiste hasta acá llegué? No, no me costó. Sí, no te voy a mentir. Había dudas de qué iba a hacer cuando lo decidiera, pero rápidamente tuve la opción de llegar, de dejar, creo que en junio del 2015 y en septiembre tuve la posibilidad de que un amigo me lleve a las infantiles de defensa y bueno, de ahí todavía estoy en el club. Bueno, Bayo, una linda charla, un repaso rapidito de distintas etapas de tu carrera, en esas cosas lindas que deja el fútbol, como son los logros, como son los amigos, los recuerdos. Bueno, y ojalá que puedas seguir progresando en esta carrera de la dirección técnica. Bueno, te agradezco mucho y bueno, como todos aquellos que empezamos en juveniles o infantiles, la ilusión siempre es poder dirigir primera. Tenemos que forjar un camino y tratar de aprender mucho, porque bueno, las cosas son difíciles de este lado. Antes, quizás, para uno que fue jugador era más fácil, ahora se complica mucho más. Y bueno, pero por la ilusión y el sueño de algún día poder dirigir primera edición. La última, Teago. Vos que estás trabajando en inferiores y lo hacés con chicos, ¿qué consejo, qué mensaje le darías a un chico que empieza o que tiene la ilusión en inferiores de algún día llegar a primera? Que tiene que abocarse mucho al trabajo, que esto no es fácil, que no todos llegan, pero que si se lo proponen y, como te dije recién, y trabajan duro, los logros o los sueños se hacen realidad, y que le metan y hagan todo lo posible para lograr el sueño que cada uno tiene. Y bueno, y es, como te dije, muy difícil, no llega a todos, pero bueno, hay que meterle y tener plena confianza en cada uno, más la ayuda de los familiares, que siempre es importante tener algún apoyo, porque en esto hay momentos buenos, momentos malos, y hay que saber pasarlo. Como todo, en toda la vida siempre las cosas no salen como uno quiere, y en los momentos difíciles hay que saber sobrellevarlo y es necesario siempre tener algún respaldo para no aflojar y seguir remitiéndole duro, ¿no? Gallo, muchísimas gracias por estos minutos, eh. Gracias a vos, un abrazo grande.